¿Aún tienes dudas sobre cómo inscribirte a la Muestra Jaguar 2020? Aquí te contamos el paso a paso. Primero, ingresa a la página eventos.uniminuto.edu y busca en la parte inferior la Muestra Jaguar. Segundo, lee las diferentes modalidades y categorías y elige la que más ajuste al trabajo que quieres presentar. Tercero, ve a la página de inicio y haz clic en el botón de inscripciones. Cuarto, solo debes inscribirte con la información que te pide el formulario. No debes anexar tu producto. Cuarto, debes tener en cuenta que puedes participar tanto en exhibición como en concurso. Solo en concurso debes elegir la modalidad y categoría. En exhibición solo necesitas responder a las preguntas del formulario. Quinto, diligencia todas las informaciones y no olvides marcar las autorizaciones que te pide el formulario. Dale a enviar y listo. No recibirás un email de confirmación automáticamente. Esto no quiere decir que tu información haya fallado. En febrero, el equipo de la Muestra Jaguar te contactará para que entregues el producto con el que vas a participar y explicarte el paso a paso a seguir. Recuerda que tienes hasta el 7 de diciembre para saber tu inscripción. No te quedes por fuera de este territorio jaguar. No te quedes por fuera de este territorio. No te quedes por fuera de este territorio.